¡BONFIRE! 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 Estos y este, güey, este y este Porque esos no hacen nada ¡Era del Nintendo, creo, güey! ¿Cuál Super Nintendo, güey? Creo que era del Nintendo, güey Creo que era del Nintendo, güey, no mames, güey Creo que era del Nintendo, güey, la verdad, güey Ok Ok, no mames, güey, sí, genial, güey Estas bolitas, güey, son las que yo puedo lanzar ya sabiendo desde aquí arriba ¿Vale? Pues las damos aquí así, güey Y, por ejemplo, le doy acá, güey, ahí está, ¿no? Y nada más puedo lanzar lo que son esas bolitas Entonces, pues bueno Esa nos puede ayudar precisamente para eliminar a los enemigos que tenemos aquí cerca No te vas a escapar ¡NOO! ¡Órale, perra! No te ibas a escapar Ok, ok, ok Vale, vale, ven acá, ven acá, papi Eso, ven con papi, ven con papi Vean, vean, vean los gráficos, chicos, de ahí, de la calavera No sé qué chingado sea eso, güey Pero es que la verdad eran gráficos, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, nani? ¿Neta? ¿Me quité vida? No, güey, qué imposible, güey Qué falso, güey ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué falso! Vale, vale, vale Si no mames, en estos juegos no había pinche daño por caída, güey ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, 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 ahí estamos Perfecto Ok, perfecto Ok Ok Ok, perfecto ¡Ay, papu! ¡Órale, vámonos! Vámonos, vámonos Cuidado, que viene el otro Perfecto, por acá, de este lado Excelente ¡Excelente, papu! Ahí estamos No me quieras agarrar desprevenido, papu Ahí está No me quieras agarrar desprevenido, papu ¡Ea, papu! ¡Ea, eh! ¡Oh, jo, jo, jo! No, papu Es que Es que yo no, güey Era Yo era el dios de los juegos De 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 Super Nintendo, güey La neta ¡Ah! Me recargo Me recargo en la pinche pared ¡Uy, güey! Ok, perfecto Hay que tener cuidado ¡Uh, ju, 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 ju! Papu, doble baja Doble baja, papu ¡Excelente, eh! No mames, güey Ok, vamos a esperar a que ese se baje Ok, perfecto No, bueno, papu Yo era el pinche No, güey, no mames Yo era el pinche dueño de los juegos, güey ¡Ah, no mames! Ahí estamos Perfecto ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, nada! Mira, nada más, papu Mira, es que no mames Esos eran juegos, no chingaderas, güey A huevo, güey Vale, venga, venga Cuidado ¡Ay, papu! Nada bueno, papu ¡Oh, hemos llegado al... Ok ¡Uy, güey, no mames! ¡Oh, hua! No, 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 no No, no, no Ok, ok, perfecto Perfecto ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! No, 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 pera, 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 pera Ok, perfecto Espera, 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 güey Porque ahora, después de esto, güey O sea, no es tan fácil, eh, chicos O sea, si creen que esto es demasiado fácil No es tan fácil, güey De verdad, güey, que no es tan fácil, eh O sea, estos juegos eran realmente impresionantes A pesar de que tenían gráficos muy pobres Realmente eran impresionantes los juegos Porque su dificultad era magnífica, güey ¡Uf! 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 Y, pues, bueno La verdad es que era un juego De los juegos magníficos, güey Con una dificultad Que, bueno, obviamente Era, era, era No había dificultades en fácil Normal y difícil Simplemente eran dificultades Y tan tan, güey Entonces, la verdad es que eran juegos Muy, muy chingones Que, por lo menos, por lo mí Para mí, güey, marcaron mi infancia Que era cuando recién empezaba Todo esto de las pinches consolas, güey Realmente, güey Entonces, la neta es de que estaba Muy, muy genial lo que es Este juego ¡Ea, venga, venga! Que se pinches vea, güey Que se pinches vea Ok, vale Perfecto Que se vea, que se vea Vale Órale, órale, órale Órale, órale, órale Órale, órale, órale ¡Oh! ¡Maldito! Vale Perfecto ¡Oh! ¡Oh! ¡Órale, perro! Órale, perro Órale, perro Orale, orale, orale No 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 Pues bueno chicos hasta aquí vamos a dejarlo Que es el jefe del día de hoy La verdad es que eran juegos wey Que la verdad a mi en lo personal me gustaban un chino wey Porque tenía una dificultad super fenomenal wey La verdad wey Así de que pues bueno chicos si tu llegaste a jugar este tipo de videojuegos Nos lo puedes dejar aquí abajo en el comentario Que tipo de juego fue el que tu jugaste en ese entonces Hay muchos juegos que todavía vamos a poder descubrir Y hay muchos juegos todavía que vamos a recordar Así de que pues bueno Si quieres más de este tipo de gameplays O más bien de este tipo de sección de un viaje al pasado Me lo puedes dejar aquí abajo en la descripción del video Y podemos jugar y hacer bien videojuegos hasta de Playstation 1 wey Pero bueno Esto ya lo estaremos viendo más adelante La verdad es que este tipo de juegos era fenomenal Me gustaban bastante Y pues bueno la verdad es que te llevabas horas y horas wey De entretenimiento con este tipo de juegos La neta wey lo que sea de cada quien Así de que pues bueno chicos si te ha gustado Ya sabes regalame lo que es un super like Que la verdad me estarías ayudando bastante Y si eres nuevo en el canal y estás viendo por primera vez mis videos Pues te invito a que te suscribas Y que no te pierdas absolutamente nada Recuerda activar la campanita para que no pierdas ningún video Ningún gameplay O ya sea bien ningún directo Que estaremos haciendo más adelante en un futuro Aquí en este sub canal En esta sub casa de las confitones En esta comunidad tan hermosa que tenemos Así de que pues bueno chicos Si te gusto ya sabes regalame lo que es un super like Que la verdad me estarías ayudando bastante Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un besote En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima chicos Recuerden Seguirme en mis redes sociales Sígueme en mi página de Facebook Para que no te pierdas absolutamente nada También para que estés al tanto De lo que va a haber Próximamente en el canal De acuerdo Así de que Nos vemos chicos Y recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están canales recomendados De mi buen amigo El 80 Y de mi buena amiga Y queridísima Ems De acuerdo Bueno Emily Muy bien Así de que Nos estamos viendo chicos Cuídense mucho Chao chao Besote wey La neta no mames Wey de los pinches huevos A cama malones Wey a huevo Que se vea 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 Que se vea